Saquel a bailar y de nuevo Darwin Morales Ay Dios, te he estado buscando En noches preguntando Dime mi hijo hasta cuándo Ay Dios, te he estado buscando Por el barrio gritando Como un pobo llorando Que robaste aquí, robaste allí Robaste a tu mamá infeliz Que le hizo la estufa Se fumó la estufa Que robaste aquí, robaste allí Robaste a tu mamá infeliz Que le hizo la estufa Se fumó la estufa Sufrir por ti, no aguanto más Por eso tengo que decirte de una vez A la casa no vuelva más Aunque tu madre al cago en ti esta situación Nos vamos pa' un centro de rehabilitación Pues no me va a ver mala cara de huevo Que robaste aquí, robaste allí Robaste a tu mamá infeliz Que le hizo la estufa Se fumó la estufa Que robaste aquí, robaste allí Robaste a tu mamá infeliz Que le hizo la estufa Se cuello la estufa DJ Carcajada Mezclando en vivo Oigan muchachos Ustedes han visto al hijo mío Aquilino Ah, un otro cabezón Yo lo vi robando un taxi Pero el año perdió Yo lo vi robando un taxi Y esto le sucedió Lo corredió Lo corredió Lo corredió Lo agarró Le dieron tremenda fila que hasta yo me sorprendí Por estar robando un taxi Por estar robando un taxi Lo apobrearon por robar un taxi En el duro hace paciente le gritaba a mucha gente Pa' que no vuelva a robar más por aquí Por estar robando un taxi Lo apobrearon por robar un taxi Lo apobrearon todo 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 Lo apobrearon todo 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 Y lo apobrearon todo 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 Dijo el del taxi Lo recogí caminando por la 20 Estaba crazy pero bien crazy Saco un cuchillo que le entregara el equipo y la entrega del taxi Me quería joder Yo le dije usted roba a su abueler La vi muy dura dura re dura porque ya tu sabes que quería efectivo ligero Le saqué el machete, la rula y pum Le di en la mula Lo aseguré de una Le reventé la cabezota con la uva Y cayó el chino, sí Aquilino Ay, esto es mucho mentiroso Que le reventó la cabeza así otro con una uva Oigan a esta, no es que fue con una uva a dos litros Bueno, son bambicos Si ajuicia las buenas o si ajuicia las malas El iguana es barrandero